Nosotros nos quedamos y vamos a presentarles a continuación Nuestro compañero Javier Ramírez estuvo con un problema lumbar ¿Cuál es la importancia y la relación entre los problemas lumbares, el corazón y el sedentarismo? Es lo que vamos a ver en la siguiente nota y en nuestro espacio con nuestro doctor Manuel Apur Cansado de ese dolor en la espalda ¿La falta de actividad física le pasa la cuenta? ¿Suele estar muchas horas frente al computador? No lo piense más ¡Llame ahora! ¡Llame ya! La verdad muchachos que ya no doy más con este dolor de espalda Y me dieron el dato de los muchachos de Kine Soluciones para intentar ver si puedo solucionar mi problema ¿Me acompañan a ver cómo me va? Hola Claudio ¿Cómo estás? Buenas tardes Espera un poquito, vamos a hacer los pasos a seguir acá Alcohol Súper bien Cuéntame en qué parte tiene el dolor O sea, mira, es como aquí en la espalda, ¿cachai? Súper, súper ¿Localizado? Súper localizado, no sé De hecho yo me he llegado a pasar hasta el rollo y capaz que tengo un problema en la columna Porque tanto tiempo que lo tengo Adelante Javier, toma asiento Bueno Javier, ahora cuéntame un poquito más detallado por qué estás acá Empezaste con algún dolor quizás recurrente desde hace algún tiempo o empezó de la nada Cuéntame un poquito más O sea, me he sufrido un dolor de espalda acá abajo, en la parte baja Ya, eso ha sido frecuente Frecuente, pero ya en el último tiempo yo me he terminado de esas también por el tema del peso Ya Que me ha doliado bastante Ya, eso es un factor súper importante también a cuidar el tema del peso Sobre todo para las patologías que son de columna, ¿ya? O los síndromes de columna Vamos a hacer la parte primero de relajación, de modular tu dolor Y para que después aprendamos algunos de los ejercicios que podemos ir haciendo Que va a ser la parte como más esencial, más importante de toda esta terapia Es la parte activa, ¿ya? La parte de los ejercicios que la vamos a hacer allá afuera ¿Dale? Ya creo que estoy preparado ahora sí Ya me saqué todo lo que tenía encima Me faltó solamente la camisa Pero, ¿qué vamos a hacer ahora precisamente? Mira Javier, lo primero que vamos a hacer Va a ser un masaje, ¿ya? Un masaje terapéutico Para empezar a relajar toda tu musculatura De la parte posterior de la zona lumbar Y para eso te invito a que te recuestes Te vas a sacar la camisa Te vas a acostar acá, boca abajo ¿Ya? Ya, mira La parte inicial Va a ser ir trabajando Todo lo que es la fascia Todo lo que es la musculatura Ir relajando todo este tejido Blando Es súper importante también recordar Que los problemas lumbares O independiente de la región del cuerpo que sean Pueden venir provocados por alguna región adyacente O sea, no porque te duele la columna lumbar Es porque quizá el problema está ahí Claudio, es lo mismo como lo que pasa con el cuello, ¿no? Que cuando una vez se le duele el hombro, el brazo Y al final el problema es el cuello Claro, muchas veces se tienden a confundir algunas patologías Y no es bueno centrarse, por ejemplo Como tú me decías Si me duele el codo Y solamente ir a trabajar O ir a evaluar Esa articulación Sino que tienes que tener en cuenta Que muchas veces Debería empezar con una pesquisa A nivel cervical A nivel dorsal Y desde ahí Ir alejándonos hacia la articulación adyacente Ya sea hombro Codo y muñeca Javier, mira Ahora te voy a aplicar Te voy a hacer un masaje con esta máquina ¿Ya? Lo que va a generar Va a ser una percusión ¿Ya? Suavecita No duele ¿Ya? Quizá te puede que Hasta te dé un poquito de cosquilla Y va a ser un complemento Al masaje manual que te hice recientemente Ahora ya pasamos la parte Como más cómoda de la terapia Más pasiva Y lo importante siempre Es volver a tu funcionalidad ¿Ya? Por eso que empezamos Con la terapia Que es para modular el dolor Pero acompañado siempre De actividad física Vamos a empezar muy suavecito En la bicicleta Cuéntame ¿Cuánto tiempo tú ya llevas trabajando Aquí en este centro? Bueno, nosotros partimos hace Aproximadamente cuatro años Desde el 2017 que estamos Con este centro Obviamente hemos ido de menos a más En poquito tiempo Y tratando de trabajar acá Con la comunidad Quisimos como acercar La quinesiología A las zonas más residenciales Y como descentralizar un poquito La atención Nuestro público En general Siempre ha sido como O población adulta mayor Y la mayoría también Deportista Ahora el siguiente paso Es que empecemos A trabajar con ejercicios ¿Ya? Elongaciones Flexibilización Y algunos ejercicios de activación Para que ese dolor Ya se vaya eliminando ¿Dale? Así que te voy a invitar A pasar al gimnasio Que va a estar Mauricio Mi colega Y él te va a enseñar Algunos de estos ejercicios Dale, vale Recibo Vamos Bueno Ya me encuentro con Mauricio Que me va a comentar un poquito Para saber Qué debo hacer ahora La verdad Estoy con miedo Y preocupado Primero por el dolor Que tengo Y segundo Que Igual estoy viendo aquí Y yo mucho deporte La verdad De hecho creo que se nota ¿No? Me lo explico mucho El deporte Bueno Javier Mi nombre es Mauricio ¿Ya? Yo te voy a llegar ahora En esta etapa Que nos vamos a desenvolver Más que nada En la rehabilitación En pos del movimiento ¿Vale? Somos seres humanos Por lo tanto Nosotros tenemos que rehabilitarnos Y recondicionar Nuestro cuerpo Nuestras estructuras corporales En base al movimiento Mira Vamos a comenzar Por un ejercicio muy simple Para poder estirar Toda la parte de atrás De la espalda Nada Nos vamos a poner de rodillas Las manos Van a quedar Adelantes Y Van a quedar pegadas acá Y ahora Te vas a concentrar En ir con los glúteos Hacia atrás Dale Para poder estirar Toda la zona de la espalda Y la cadena posterior ¿Ya? Principalmente la zona lumbar Es como parecido al yoga ¿No? Exacto Algunos ejercicios Que nosotros utilizamos Acá en rehabilitación También se practican en yoga Tanto de movilidad estática Como este Como también de movilidad dinámica ¿Cómo te sientes Javier? Sí Resistiendo Resistiendo No es una posición Que te moleste ¿Cierto? No No Bien Entonces Esta va a ser el primer ejercicio Que vamos a desarrollar Vamos a mantener esta posición Durante 30 segundos Y vamos también A trabajar en base A la respiración ¿Ya? Vas a tomar aire grande Por la nariz Y botar lentamente Por la boca Y cada vez Y cada vez que vayas Botando el aire Por la boca Vas a ir con tus dedos Avanzando levemente Hacia adelante Avanzando un poquito Para poder estirar Aún más la musculatura Ya Javier Ahora estamos ya en una etapa Posterior a la flexibilidad Estática que realizamos Básica Vamos a hacer un ejercicio De activación Para toda la musculatura Estabilizadora De tu columna Que es muy importante Darle esa activación Para Reincorporar Esa fuerza Esa activación Neurológica A esta musculatura ¿Bien? ¿Cómo te sientes Javier? Bien Aguantando Resistiendo Muy bien La idea acá Es que empujes fuerte Con tus brazos Y mantener una contracción Del abdomen Hundiendo el ombligo Durante el periodo De tiempo de trabajo ¿Ya? La espalda En una posición neutra Aguanta Resiste un poquito más Y descansa Javier Muy bien Ya Javier Ahora ya hicimos Trabajo de flexibilidad Activación Y ahora vamos a pasar A desarrollar Un patrón De movimiento Un poco más complejo Donde ya vamos a incorporar Todas estas cualidades ¿Ya? Vamos a hacer Un peso muerto Con una pesa rusa ¿Vale? La idea de esto es Poder activar La cadena Posterior de la espalda ¿Ya? Con la lumbar Y también la cadena posterior Que incluye Piernas La parte posterior De los muslos Y glúteos Vamos a tomar La pesa rusa Con el pecho arriba Si te das cuenta La cadera está Entre el hombro Y entre la rodilla De esa forma Trabajamos mucho más La cadena posterior Tomamos la pesa rusa Pecho al frente Pecho al frente Vista diagonal Hacia abajo Y nos concentramos en Empujar el suelo fuerte Con los pies Y llevar la cadera Hacia adelante ¿Ya? Bajamos manteniendo Bajamos manteniendo La misma posición Nos preparamos nuevamente Y ejecutamos el movimiento ¿Cuánto pesa la...? Esta es súper livianita Porque estamos recién comenzando ¿Ya? Esta es una pesa de 8 kilos Así que no te va a costar mucho Es solamente para poder incorporar Este patrón de movimiento Nuevo Que va a activar toda la cadena posterior Que es, digamos Lo que está involucrado En tu cuadro de lumbago ¿Bien, Javier? ¿Lo querés intentar? Veamos Esta fue la primera sesión De, digamos De tu proceso de rehabilitación ¿Ya? Ahora tú estás desarrollando Algunas también habilidades Cosas que no estás acostumbrado a realizar Por lo tanto Esto se va a ir trabajando Poco a poco Y de eso nos vamos a encargar Nosotros Como kinesiólogos Ir asesorándote a ti En este proceso de rehabilitación Y que sea lo más agradable para ti Para que también puedas adquirir Algunas herramientas Como estos ejercicios Que son básicas de autocuidado Y cuando tú después tengas un lumbago Ya sepas Cuáles, digamos Habilidades O herramientas Puedas utilizar ¿Bien? Pero esto se va a ir puliendo Sesión a sesión Así que no te preocupes Claro, seguro que tenga también En conocimiento la gente Pero antes de finalizar La invitación A la gente en su casa Para que venga acá Y los amigos de siempre juntos Acá Al Kine Soluciones Sí, por supuesto Los dejamos a todos invitados A nuestra consulta De rehabilitación Músculoesquelética Nos llamamos Kine Soluciones Nos pueden encontrar en Instagram Por arroba Kine Soluciones Y lo dejamos a todos invitados Los esperamos Cualquier molestia Cualquier lesión Que ustedes tengan La podemos ver Para nosotros Siempre va a ser un agrado Poder recibirlo acá Y poder guiarlo a ustedes En su proceso de rehabilitación Bueno Ya lo saben ¿Quiénes soluciones Aquí en Talcahuano? ¿La dirección Mauricio? Los Lirios 4468 En sector Cruz del Sur Talcahuano Ya Nos pueden ubicar Por Instagram Redes sociales Ahí está El número de nosotros Para que se puedan contactar ¿Bien? Todos invitados Nos vemos Chau chau Chau